Por primera vez en 50 años los cubanos podrán salir del exterior como turistas, una histórica medida aprobada en el último congreso del Partido Comunista Cubano. El gobierno de Cuba autorizará a los cubanos a viajar al extranjero. Este plan se enmarca dentro de las reformas económicas emprendidas por el Partido Comunista y que hoy se han dado a conocer. Hasta el momento, los cubanos para salir de forma temporal necesitaban un permiso de viaje al exterior conocido popularmente como tarjeta blanca que se solicita a la Dirección de Inmigración y Extranjería además del visado que otorga al país a visitar, entre otros documentos. Con la aprobación de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución como se conoce al plan de ajustes, el Partido Comunista Cubano ratifica el plan económico comprendido por el presidente Raúl Castro que sin renunciar al socialismo plantea una tímida apertura. En los lineamientos no se hace mención a una eventual supresión de la tarjeta blanca pero la novedad radica en que se plasma en un documento oficial el propósito de estudiar una política para facilitar los viajes de los cubanos al exterior. Otras reformas planteadas por el plan son que los cubanos puedan comprar o vender automóviles o viviendas de forma particular. La nueva política incluye que los ciudadanos puedan acceder a créditos bancarios o servicios para el sector del empleo privado para contribuir a su desarrollo. El VI Congreso del Partido Comunista Cubano ratificó este plan de reformas en una reunión celebrada del 16 al 19 de abril en la que el general Raúl Castro fue elegido primer secretario de la organización en sustitución de su hermano, el expresidente Fidel Castro.